¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Samsung Galaxy S22 Ultra. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Acerca del teléfono, es la última en este caso, y luego pulsamos aquí Editar y aquí podemos cambiar el nombre. Luego pulsamos Hecho a la derecha y ya está, ¿cómo ves el cambio? Ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!